Música Lo que disfrutamos en Infiernillo Fue un evento cultural A los chicos les encanta el skate Son todos surfistas La idea del surf track Es poder hacer deporte en esta área Tienen una rampa construida Tienen una gran inversión en lo que es madera Y la idea de este espacio Es poder invitar a la gente a conocerlo A disfrutar de sus food track Comer ahí En si nuestro evento fue un campeonato Categoría sirenas Categoría Los pro cachas Los que se llevaban las lucas Y bueno Tuvimos la categoría amateur intermedia Fue un día divertido Tuvimos un asado que lo puso La granicería de los conejeras Fruta y verdura de los guapitos Así que agradecido con todas las marcas Que nos apañaron Con sus productos Y fue un día divertido Finalizamos tipo 10 de la noche Con la premiación Y después terminamos la fiesta del secreto Celebrando todos juntos Como corresponde Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina